Nosotros podemos ser fanáticos de todos los autos que quieras, eso es nuestro derecho, esa es pues nuestra independencia, nuestros gustos deben ser respetados y deben ser comprendidos, pero existen algunos autos que a pesar de que te gusten mucho, a pesar de que sean buenas opciones en tu cerebro, en tu cabecita, lo más probable es que también te den dolores de cabeza porque son simplemente y muchas veces una máquina de hacerte perder dinero. El primero de ellos para mí es la BMW X3, especialmente las de primera generación, muchachos, estas como que mejoraron un poquito su resistencia, su durabilidad, pero a pesar de ello, si te consigues una con problemas de turboalimentación, si tienes algún problema de transmisión, va a ser más complicado quitarle, reparar, corregir, mejorar, avanzar esos problemas que si tuvieras una camioneta de cualquier otro tipo. Yo sé que son bellísimas, yo sé que son hermosísimas, yo sé que tienen muy buenas propuestas y son vehículos espectaculares, especialmente estamos buscando una camioneta bonita, eso nadie lo puede negar, pero si comienzan a dar problemas, es ahí el momento en donde comienzan a quitarte dinero más, que es lo que te quitaría dinero un vehículo un poquito más común y corriente, un poquito más normal, no quiero decir japoneses, pero pongamos también a los coreanos, este es un vehículo que da problemas si es que te consigues una versión pues demasiado antigua, con ya demasiados kilómetros encima, y estoy hablando de 200, 220 mil kilómetros, ya deberías comenzar a preocuparte en el tema de que esta camioneta podría ser problemática, te digo, si consigues una con 60, 70, 80 mil kilómetros, todo bien, pero si consigues una con ya 200 mil kilómetros, que son bastante comunes muchachos, bastante comunes porque la gente realmente recorre este tipo de vehículos, tiene un poquito más de cuidado, un poquito más de cautela, revísalo bien, revisa que no esté mal, revísalo con un mecánico de confianza, especialmente si está buscando estas de aquí, ves esta que está aquí, esta es una generación todavía más antigua y reconocida por ser un poquito más problemática, me parece que esta es la primera o la segunda generación de la BMW X3, y pues como podrás saber, todas las primeras o segundas generaciones todavía están en tema de práctica, todavía están en tema de ensayo y error, todavía están en ese tema de aprender acerca del vehículo, acerca del auto, entonces para mí deberías tener mucho cuidado con esta versión en general, que tiene estos faros en específico, que son entre la primera y la segunda versión, una podría ser un pre-facelip y una podría ser un facelip, ten mucho cuidado y averigua bien, porque en todo internet te puedes ver y encontrar las generaciones de la BMW X3, esta es una generación un poquito más moderna, ya consistentemente más mejorada y consistentemente pues más apropiada, arreglada y condicionada a las prácticas, ya que BMW tuvo generación tras generación, pero aún así te digo, no te consigas una con mucho kilometraje, porque suelen tener problemitas por ahí escondidos y son bastante importantes, y pues arreglar uno de estos no va a ser tan barato como arreglar un japonés costoso o un coreano costoso, la BMW X3 es especialmente costosa, complicada pues y latosa de arreglar, es por esto que yo siempre considero que si uno quiere gastar mucho dinero, cómprate un vehículo, poco kilometraje, si es que se puede, o un vehículo de marcas un poquito más barato, económica, porque muchos podrían pensar en cumplir su sueño de comprarse su camioneta de lujo a un precio barato, pero luego se vuelven una máquina de comer y comer y comer bien, y es por esto que para mí deberías tener consistentemente mucho cuidado, porque podría ser un grave error, especialmente esta generación es para tu bolsillo, para tu economía, para encontrar repuestos, pues suele ser un poquito complicado y sobre todo también costoso. Otro auto que sí me han comentado miles de veces es la Jeep Compass, la Jeep Compass es un vehículo que sigue aquí, sigue funcionando, se sigue comercializando de la manera en que siempre se ha comercializado, pero ya me indican que hasta inclusive la nueva generación que está viendo en pantalla es un vehículo problemático, es un vehículo del cual tienes que mantenerte alejado. Según mi perspectiva y como yo veo este auto, yo creo que es una competencia directa a la Toyota RAV4, a la Honda CR-V, inclusive algunos otros vehículos coreanos y más japoneses que podemos encontrar, que pues son tracción delantera, son pensados más para la ciudad, si bien tiene versiones con tracción interal, más se vende en su versión tracción delantera. Es un auto bonito, nadie lo puede negar, es como una mini gran Cherokee, quieres toda la experiencia de una Jeep y que la gente te vea en una Jeep y pues no quiere gastar tanto, tampoco quieres comprarte un auto muy grande, exagerado y brutal, pues la Jeep Compass podría ser la solución para aquellos fanáticos empecinados y tercos que quieren tener una Jeep. Pero lamentablemente también han respondido y han declarado y han dicho, se ha dicho en muchos lugares, en muchos momentos y en muchos por supuesto foros especializados de que la Jeep Compass es uno de los peores vehículos de su tipo que puedes comprar, especialmente por el tema de la durabilidad tan poco desarrollada, tan poco lograda, en el tema de la resistencia, aquí los componentes electrónicos comienzan a malvorearse rápido, la transmisión comienza a dar problemas, el motor ni que se diga. Y entonces a mí me parece raro que una marca que haga camionetas así de tal nivel como Jeep, que tiene tanta experiencia y tanto señor junto a nosotros, nos traiga un producto problemático. A mí me hace ruido, a mí me suena una campana por ahí que me parece raro y me da pena que Jeep nos traiga una marca y un vehículo sobre todo, tan problemático, tan poco confiable, especialmente cuando los vehículos de este tipo tienen que ser confiables porque la gente los va a usar todos los días. La gente va a ir a la escuela, la gente va a ir a comprar, la gente va al supermercado, la gente va a pasear los fines de semana porque con ese concepto la compra. Un auto que puedes darle duro todas las semanas y más duro los fines de semana. Una lavadita y queda listo para el lunes porque así, para mí, ese es el concepto de este auto. Meterle cientos de miles de kilómetros, darle duro sin pensar en el cuánto de kilómetros, no. Este es un vehículo que para mí debería ser sumamente resistente. Uno de los autos que encabece la lista de los autos resistentes, los autos durables, pero pues no lo hace. Prefiere hacer más problemas, quitarle dinero a los propietarios, pedir repuestos, pedir aquí el arreglito, pedir ir al mecánico, pedir ir al tallar. Y para mí, pues eso hace un vehículo que no es tan bueno, que no es tan confiable ni mucho menos recomendable. Y es por esto que sí, si tú quieres un vehículo que te quite mucho dinero y que no te dé tantos kilómetros a cambio, pues la Jeep Compass, entre otras camionetas de la misma marca, también pueden llegar a ser muy recomendables si es que quieres perder dinero. Si no, búscate otro vehículo un poquito más tradicional, un poquito más tranquilo. Y que sepas que hay manadora calificada y que sepas que hay repuestos baratos, pues puede ser. Porque un compañero de vidas que te quite dinero, pues simplemente no sirve. Y el último vehículo que realmente te va a quitar dinero y si es que lo buscas, pues ten muchísimo cuidado. Y espero que consigas uno con el motor cambiado, es el Mazda RX-8 que tiene fanáticos a nivel mundial, pero como nunca nadie haya visto. Es un auto precioso, es un auto hermoso. Tuvo tres o dos generaciones por ahí, se fue avanzando, se fue acondicionando y pues fue un auto cada vez más espectacular. Hasta que Mazda decidió quitar el proyecto, dejar de lado el proyecto del Mazda RX-8. Y en general de todo el entrenamiento del RX-8, es un auto bellísimo, es un auto bonito, es un auto deportivo. Y podrían entrar solamente dos personas aquí, pues la justificación perfecta para un amante de los autos deportivos. Auto de dos puertas, no muy caro, no muy costoso y lo más probable es que tú encuentres un Mazda RX-8 a un precio accesible. Miren esta belleza, un precio accesible. Lo más probable es que tenga un problemita por ahí atrás escondido. Sus puertas salen espectacular. Realmente el Mazda RX-8 era un auto espectacular como nunca antes habíamos visto. Un auto bellísimo y alcanzable para la gran mayoría de personas. Y es por eso que tanta gente lo compró, tanta gente experimentó los problemas que el Mazda RX-8 tenía de 0 kilómetros de un vehículo nuevo. Imagínatelo de segunda mano. Su motor rotativo era consumidor de aceite brutal, explotaba el motor, se fundía, se quemaba en sí mismo y lo sigue haciendo. Es un vehículo que tenía muchísimos problemas con una tecnología experimental que Mazda nos trajo, que Mazda nos trató de ofrecer, que Mazda nos trató pues de vender y al final fue todo un fiasco, fue todo un fracaso. La gente que se compra este vehículo lo compra principalmente para cambiarle el motor a un Toyota, a un Nissan o lo que tú quieras. Pero sí, su principal objetivo por lo general es cambiarle el motor al auto. Pero aún así es un vehículo hermoso, bellísimo, que los fanáticos saben reconocer, saben reprisar, pero para mí yo sé que este es un vehículo que te va a quitar todo el dinero que pueda durante todo el tiempo que estés con él. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!